Es un privilegio de tener esta conferencia de tan alto impacto en el cáncer diario de un gastroenterólogo. Preparación para colonoscopia que hay luego en 2020 y 2021. El cáncer colorectal a nivel mundial es el tercer cáncer y es la segunda muerte por cáncer y en Colombia pasa exactamente lo mismo. Es el tercer cáncer y la segunda causa de muerte por cáncer. 6% de la población americana se estima que tendrá cáncer colorectal y la tamización o screening, que es hacer un examen diagnóstico a una persona asintomática, ha permitido bajar la mortalidad por cáncer de colon en más de un 50%. Sin embargo, 33% de los americanos elegibles para la tamización no se la han realizado. Y se ha encontrado también que en Estados Unidos hasta el 63% de las muertes por cáncer de colon es porque la gente que tiene indicación de ir a la tamización no ha ido a la tamización. Cuando a la gente se le investiga de lo que fueron y pensaban no ir, un porcentaje importante de ellos manifiestan que la preparación del colon es horrible. Por eso me parece a mí fundamental e importante este tema. Recientemente han cambiado las cosas. Hoy día la Asociación Americana de Oncología ha recomendado que la edad para empezar la tamización es 45 años hasta los 75 años. Sin embargo, si alguien tiene un buen estado de salud y tiene 80 años, también aplica para seguirlo investigando aunque esté asintomático. Lo novedoso es que de 45 años empieza la tamización con colonoscopia. Si no se pudiera colonoscopia con una colonografía virtual por TAC o con una rectosismoidoscopia cada 5 años. La colonografía cada 5 años. Sangre oculta por un test inmonoquímico cada año a partir de los 45 años. Ya no va guayaco en materia fecal, no sirve para nada. Alteración inmunológica o alteración del DNA, perdón, en la materia fecal por las células tumorales que se descaman, aún no está disponible para ser utilizado masivamente. En conclusión, colonoscopia a partir de los 45 años es lo que se debe hacer. Y ese es el método considerado el gol estándar para ver la mucosa del colon. Y asimismo es el método utilizado en el 90% de los pacientes en Estados Unidos y Europa que van a tamización. Tiene múltiples indicadores de calidad. Yo he traído aquí esta noche los que consideramos los más importantes, con unos valores mínimos aceptables para ser teídos en cuenta en cada servicio donde salgan colonoscopias. Una adecuada preparación del colon en un servicio que haga colonoscopias debe ser 85 a 90%. Más recientemente se exige que un servicio debe ser capaz de preparar bien al 95% de sus pacientes. La tasa de detección de adenomas, el ADR, globalmente debe ser mínimo 20%. 30% de los hombres deben tener adenomas en esos servicios. De cada tres hombres que van a una colonoscopia, por lo menos en uno, se deben encontrar adenomas y el 25% de las mujeres. Si estas tasas de detección no se están logrando en la auditoría interna de cada servicio, hay que mejorar la calidad de la colonoscopia. La tasa de intubación del ciego debe ser mayor al 95% en tamización. El tiempo de retirada del colonoscopio clásicamente ha sido 6 minutos. Sin embargo, más recientemente se ha encontrado que deben ser 9 minutos. 6 minutos lo respalda Asociación Americana de Endoscopia Gastrointestinal y la Asociación Europea Endoscopia Gastrointestinal. Sin embargo, más recientemente, 9 minutos se ha encontrado que es superior a 6 minutos. Del ciego al ángulo hepático, 3 minutos mirando. Del hepático al estético, 3 minutos mirando. Del estético al recto, 3 minutos mirando. Los fellows, y es nuestra conducta en la Universidad Nacional de Colombia, deben demorarse 10 minutos examinando estos 3 segmentos. La calidad de la colonoscopia, con otros múltiples indicadores, comienza con un colon limpio. Dicho en otras palabras, la calidad es imposible con un colon mal preparado. Un colon mal preparado es una catástrofe. Impacta negativamente los principales indicadores de calidad. Disminuye la tasa de llegada al ciego, puede aumentar el cáncer de intervalo, puede aumentar el tiempo de retirada del colonoscopio, aumenta los costos por mayor cantidad de colonoscopias para repetir. Disminuye la tasa de detección de adenomas, y esto es el endpoint más importante que hay en colonoscopio. Diversas escalas se han utilizado para evaluar la calidad de la preparación. Sin embargo, la escala de Boston es la que más se ha utilizado y la que tiene mayor validación a nivel mundial. Nosotros en la Universidad Nacional es la que seguimos. En la escala de Boston hay tres segmentos. El colon derecho, que incluye el ciego y colon ascendentes. El colon transverso, que incluye el colon medio, que está aquí, el ángulo hepático y el ángulo esplénico. Y el colon izquierdo, que incluye el colon descendente, colon sigmoides y recto. El colon izquierdo no es el descendente. El colon derecho no es el ascendente. Es de otras partes. Con base en esto es que se evalúa la calidad de Boston. Una preparación adecuada hoy día se considera cuando es de siete puntos a nueve en la escala de Boston. Y esto es lo que se debe mirar en esta preparación. Cero puntos hay materia fecal y no se ve nada de mucosa. Un punto, unas áreas se ven y otras no se ven. Dos puntos hay fragmentos o cantidades residuales de líquido que se pueden aspirar y permite ver. Y el tres puntos, todo se ve perfectamente. Cero a nueve es lo que tendrá un colon con base en la escala de Boston. La importancia de una preparación perfecta, por encima de siete, la voy aquí a enfatizar. Lo que se ve en la diapositiva es un adenoma cerrado. Esa materia fecal que lo está cubriendo ahí levemente impide verlo. Aquí esta materia fecal impediría verlo y cuando se hace índigo carmín se ve mucho mejor. Aquí hay un pólipo importantísimo. Se le hace índigo, se le hace NBI y se ve perfectamente este pólipo. La importancia que aquí quiero destacar en este instante es que estos pólipos cerrados explican 15 a 30 por ciento de los cánceres de colon y explican el 30 por ciento de los cánceres de intérvalo. Si de estos pólipos que no se ven, que desafortunadamente pueden no ser vistos por materia fecal, explican un gran porcentaje de cánceres en un momento en el cual no deberían aparecer con base en el horario de la próxima colonoscopia. Este estudio interesantísimo ha demostrado que la detención de pólipos cerrados según la escala de Boston, en un segmento, un Boston 3 en un segmento, 9.5 por ciento se encuentran pólipos cerrados. De 2, 4.7. Un punto de Boston, 1.9. Y esto es estadísticamente significativo. Una escala global de Boston menor de 7, que es lo que está aquí en azulito, 4.7 por ciento de detección de pólipos cerrados. 7 a 9 que está en rojo aumenta notablemente, casi tres veces encontrar pólipos cerrados. Esto significa que el colon debe estar perfectamente limpio para encontrar estos pólipos cerrados. Y la preparación de colon a nivel mundial está mal preparado los colon en 20 a 40 por ciento de los pacientes. Y la tasa de error por esa materia fecal es de 35 a 42 por ciento, lo que significa que 35 a 42 por ciento de los pacientes no se les encontraría pólipos si está el colon mal preparado. Adicionalmente y recientemente se ha insistido que además de la materia fecal que se mide con la escala de Boston, también existe la escala de burbujas, un puntaje de burbujas. Nosotros hoy día estamos absolutamente conscientes de esto y estamos implementando las medidas para no ver burbujas. Las burbujas se clasifican o se califican en este puntaje idéntico a la escala de Boston. Tres puntos, cuando menos del 5 por ciento de la circunferencia o de la superficie tiene burbujas. Dos puntos, 5 o 25 por ciento tiene burbujas. Un punto, 25 o 50 por ciento tiene burbujas. Cero puntos hay burbujas en más del 50 por ciento. Esto es absolutamente importante y absolutamente importante desde el punto de vista legal y jurídico. Aquí se ve una cantidad de burbujas, se limpian las burbujas y aquí está el pólipo. Las burbujas son un enemigo tremendo del cronoscopista. Recientemente se ha encontrado que 30 mililitros de simeticona, que dan 1.200 miligramos. En este estudio que comparó PEC más simeticona versus PEC solo, en este estudio aleatorizado de suficiente muestra, se encontró que tres puntos, es decir, no burbujas, fue más frecuentemente encontrado cuando se utilizó simeticona. Y recientemente el consenso o la guía de la ESGE recomienda utilizar simeticona cuando se prepare el colon para evitar esto. Y se recomienda, y esto es importante para los colonoscopistas, que la simeticona se inyente por el canal de trabajo y no por el canal auxiliar de agua porque produce biofilm y eso ahí no se puede limpiar. Hay diversas estrategias para superar ese 25 a 40 por ciento de colon mal preparado. Una estrategia desde hace muchos años es que se refuerce la educación del paciente para la preparación. Este estudio ha demostrado que si el paciente recibe una instrucción mejorada, además de escrita verbal, la calidad de la preparación es superior cuando además de la parte escrita se le enfatiza cómo debe prepararse y se le recuerda y se le explica. Y también para evitar una nueva cronoscopia, la instrucción verbal, además de la escrita, evita cronoscopias en el futuro. Esto tiene un impacto. No se puede hoy día darle a un paciente una instrucción para que él la lea, la interprete y la ejecute. No, hay que explicarle. Y este estudio recientemente hecho, que es un meta análisis, ha encontrado que instrucciones verbales, escritas y ojalá con un medio audiovisual que lo refuerce, se favorece notablemente el cumplimiento de la preparación y se evitan colon mal preparados. Y más recientemente, si por estos dispositivos el médico o la oficina del hospital o del consultorio le puede recordar al paciente un día antes, dos días antes, su preparación y la forma en que debe hacerlo, es mejor todavía. Este estudio, publicado recientemente este año, ha dado una información impresionante. 500 pacientes que recibieron instrucciones orales y escritas fueron asignados aleatoriamente a recibir información por un smartphone versus no recibir información. Y esto ha sucedido. El Boston total fue superior cuando recibía la información por el celular. Y el Boston por cemento fue superior. En los países desarrollados esto cada día se mide de mejor manera, porque el cáncer de colon cuando pasa la serosa, la sobrevida a cinco años es 10%. Y todo el mundo quiere encontrar tempranamente un cáncer de colon. Esto es una amenaza universal. Y por eso todo esfuerzo que se haga para que la colonoscopia, que es el estándar de oro, sea lo mejor posible. Y aquí se ve cómo la capacidad para olvidar la toma de los laxantes y la dieta del paciente es mucho menor cuando la información está en el smartphone. Hay unos predictores de que el colon va a estar mal preparado. Y el médico debe anticiparse a eso. Estreñimiento, diabetes mellitus, obesidad, cirugía de colon, los colon que son operados, eso altera el sistema nervioso entérico, altera la motilidad. No porque sea más corto se prepara mejor, se prepara peor. Medicamentos, mala preparación previa, se preparó y no estuvo bien preparado. Eso anuncia que el actual puede estar mal preparado. Medicamentos como opioides, tricíclicos. Hay otros factores que han sido medidos. ¿Qué tipo de seguro médico tiene? Cuando él no paga nada, no se prepara bien. El nivel educativo, poca motivación. De pronto el médico le manda la colonoscopia y no le explica lo importante que es este examen. Los factores que hoy día se han tenido en cuenta para mejorar lo anterior es que hay unos factores que son relacionados con el producto que se va a formular. Y hoy día hay unas consideraciones importantísimas. Que el producto que se va a utilizar en la preparación tenga adecuada tolerabilidad, un bajo volumen, un sabor agradable o un adecuado sabor, que se pueda dividir las dosis. Y esto es un concepto fundamental en el 2020 y es que la colonoscopia, cuando se va a realizar, su preparación es individualizada. Voy a repetir permanentemente este concepto en esta presentación. La última toma de la preparación debe ser terminada dos horas antes del examen. La calidad del líquido que sale después de una preparación de colon no es así, no es así. Debe ser así, totalmente transparente y amarilla. De tal suerte que a través de ese líquido se pueda leer lo que está en el periódico. Esta es una excelente preparación. Por eso en la instrucción verbal y escrita esto se debe enfatizar. Las preparaciones para el colon aprobadas por la FLA son las siguientes. Hizo o sumóticas, polietilén glicol de 4 litros, de 2 litros. Y lo más reciente con polietilén glicol es el NER-1006 que tiene 1 litro. Y este medicamento es el grito a la moda Compec. Combinados, si trato de magnesio con picosulfato de sodio, es hiperosumóticos. Fundamentalmente, fosfatos como el fosfosoda y uno nuevo que es la solución de sulfato, sodio, magnesio y potasio. Los fosfatos hoy día están prohibidos en el mundo para gente mayor de 55 años, gente que toma inhibidores de la intensiva convertida en la genotencina, enfermedad renal, falla cardíaca, enfermedad hepática, diuréticos. Porque la fosfosoda puede producir lesión renal por fosfatos. Y recientemente la ESLE recomienda no usar de manera rutinaria la fosfosoda. La recomendación es fuerte, es decir, el beneficio de quitarlo supera los riesgos de seguirlo ministrando. La fosfosoda en Estados Unidos ha sido virtualmente abolida y esto es lo que sucede. En el tubo renal hay lesión renal por fosfatos y puede el paciente quedar con una insuficiencia renal crónica. Es por eso que debe ser perfectamente valorado el paciente antes de ser utilizado. Adicionalmente en el colon produce estas aftas, estas lesiones aftoides que para el médico no entrenado en mirar el colon, frecuentemente le induce a diagnósticos equivocados. Toman biopsias pensando que es enfermedad de Crohn, una colitis, no. Es una alteración producida por la fosfosoda y hay hiperemia, hemorragia, intrapiterial, etc. Conceptos básicos en el 2020 para preparar el colon son muchos, pero aquí hemos seleccionado lo que nos parece más importante en el día a día. Las dosis deben ser divididas, PM y AM, cuando les saben es por la mañana. Terminar la preparación dos horas antes del examen. Instrucciones escritas, verbales y digitales. Y la preparación es individualizada. Individualizar la preparación es lo siguiente. Si la cronoscopia es por la tarde o es por la mañana, hay unas estrategias que son las siguientes. Si el examen es antes de las 12 del día, la primera dosis debe ser la noche anterior al examen. La segunda dosis debe iniciarse 4 a 6 horas antes del examen, pero con la condición que lo va a repetir 2 horas antes de la cronoscopia, se termina la preparación. Si se prepara la noche anterior, completamente la noche anterior, recientemente se ha hecho una investigación y los pacientes, cuando están motivados y se les explica, los que se han tenido que levantar a las 2 y 3 de la mañana porque es muy temprana su cronoscopia, dicen que lo hacen sin ningún inconveniente, por la importancia que el médico ha destacado del procedimiento. Si se prepara la noche anterior, el quimo del intestino delgado llega al colon e impide ver la mucosa. Si es por la tarde la colonoscopia, todos los expertos, todas las guías y diversos ensayos clínicos y metaanálisis, esto lo han mostrado. Se puede preparar por la mañana, duerme tranquilamente y esta dosis única, que no será dividida, sino de corrido, se puede preparar y por la tarde va a su examen. Dos horas antes del examen, el procedimiento debe, dos horas antes del procedimiento, se termina la preparación. Y esto es absolutamente clave. Los estudios han mostrado lo siguiente, por cada hora que transcurre desde la última toma de la preparación hasta el momento del examen, 10% quedan mal preparados. Si transcurren 5 horas, 50% es el chance de que queden mal preparados. Por eso, entre más pronto esté la cronoscopia, mejor. La parte más difícil, y varios estudios lo han demostrado, de la cronoscopia es la preparación. Y 10 a 25% no termina en la preparación por el gran volumen. Y esto dicen los pacientes. Cuando son 4 litros, esto es horrible. Estudios lo han demostrado. El estándar de oro con el cual se comparan todas las preparaciones es el polietilén glicol de 4 litros. Es el más seguro, es efectivo. En el pasado se decía que era el más efectivo. Hoy día se dice que es efectivo. Sin embargo, por su gran volumen hay menor cumplimiento y por el sabor, menor cumplimiento. Y esto ha motivado innovaciones. Hay innovaciones que quieren superar las dificultades que tiene el PEC 4 litros. Y las innovaciones han tenido en cuenta tres variables. La eficacia, la tolerabilidad y la seguridad. Y estas innovaciones son PEC 2 litros con ácido ascórbico, el PEC 1 litro NR1006, picosulfato de sodio, sales de sulfato. Yo para esta presentación traigo una innovación porque es la única que se ha comparado con todas. Que son las de sulfato o trisulfato, que tiene sulfato de sodio, sodato de potasio, magnesio, 176 ml más 330 ml daría aproximadamente 500 centímetros. Estos 500 centímetros de medicamentos mezclados con agua son seguidos por mil centímetros que el paciente puede consumir para evitar la deshidratación y mejorar la limpieza del colon. Esos mil centímetros son de lo que él desee de esta lista. Pues el agua, té, café, gaseosas, jugos de frutas, sin pulpa, no frutos rojos, caldos, no leche. La extensión abdominal por la intolerancia de la lactosa dificulta la preparación. Y dependiendo del momento donde tenga la colonoscopia, el médico dará la instrucción precisa. Si es por la mañana la colonoscopia, será dosis partidas. Primera dosis, 6 p.m., repetir por la mañana 5 horas antes del examen y terminar 2 horas antes de la colonoscopia. El mensaje que tiene esto es lo siguiente. No es lo mismo una colonoscopia a las 10 de la mañana que una a las 7, que una a las 11. El paciente podría dormir un poco más, etcétera, y se va a adecuar a cada paciente. Por eso yo celebro que existan plataformas donde el paciente puede calcular exactamente a qué horas tendría que empezar su preparación. Si la colonoscopia es por la tarde, preparación por la mañana con la primera dosis, y dos horas después se repite la dosis, y de esa manera la condición, repito, es que dos horas antes del examen ya haya terminado la preparación. Esta solución de sulfato o trisulfato ha sido comparada con PEC 4 litros, PEC 4 litros en dosis divididas, PEC 1 litro, PEC 2 litros con ácido ascórbico, sintrato en magnesio, picosulfato. Yo traigo para esta presentación la evidencia más recientemente publicada sobre este medicamento que es el que nosotros más frecuentemente utilizamos. Comparado con dosis estándar de 4 litros, este trabajo es pivotal, es sorprendente. El éxito en cinco centros de Estados Unidos fue similar en términos generales. Sin embargo, cuando se analiza el punto de vista matemático, esta ligera ventaja del sulfato lo hace que matemáticamente sea superior. Y cuando se evalúa en excelente, buena, etcétera, se ve como excelente, es 71.4 versus 34.3 del PEC 4 litros. Y cuando se evalúa no presencia de heces en el ciego o en el colon ascendente, en sulfato versus PEC 4 litros, más frecuentemente no hubo restos de materia fecal en el ciego ni en el colon ascendente. Y este es matemáticamente significativo. No líquido residual en ciego y colon ascendente, de igual manera el sulfato fue superior al PEC 4 litros, que no era dosis divididas, sino utilizadas por la noche. Más recientemente, y este estudio quiero compartirlo con ustedes con mucha calma, y es que específicamente se ha evaluado la eficacia en pacientes de 65 a 75 años de edad, comparando el sulfato oral en dosis divididas con el PEC 4 litros, que es considerado el estándar de oro en seguridad en preparación de colon. Y esto ha sucedido. La preparación en la escala de Boston total, ustedes pueden ver que fue ligeramente superior, pero es significativo matemáticamente global el puntaje del Boston. En colon derecho fue superior, y repito, colon derecho incluye el ciego, no es el colon ascendente. Cuando se miró unas características como la cantidad, la sensación de satisfacción, se ve como la solución de sulfato supera a 4 litros, y esto es significativo. Y la satisfacción global es superior con el sulfato. Este estudio fue en adultos mayores 65 a 75 años. Y algo que quiero compartir también es esto. El perfil de seguridad y efecto adverso es absolutamente igual. Y también es absolutamente similar las alteraciones hidroelectrolíticas. En esta parte de mi presentación, doy por concluido que pacientes adultos mayores se les puede dar este medicamento con seguridad. Ahora, comparado con dosis divididas del PEC, ambos van en dosis divididas. Voy a mostrarles lo que ha sucedido. El PEC en dosis divididas, la mitad de la hoja anterior, la mitad por la madrugada o por la mañana, es similar al sulfato. Sin embargo, cuando se analiza por segmentos, colon izquierdo, Boston 3, sulfato 53, este fue 50. El colon transverso, 82.9, versus 84, Boston 3. Y colon derecho, 72, versus 66. Y esto fue significativo. Y algo importantísimo es que ninguna dificultad con el medicamento fue superior en el sulfato. 54 por ciento, 54 por ciento, versus 40 por ciento. Alguna dificultad, igualmente, mucha dificultad, igualmente hubo mucha en el PEC. El cumplimiento, óptimo cumplimiento, 98 versus 93. Y la satisfacción promedio global fue superior con el sulfato. Voy a recapitular. Con respecto al sabor, dificultad, inconvenientes, no hubo con el sulfato. Y fue significativo matemáticamente. Fue mejor tolerado. Con el ácido ascórbico hay trabajos de este lado del mundo y más allá del mundo. Y lo voy a mostrar aquí, recientemente publicado. Dosis divididas con ácido ascórbico. Usted puede ver, excelente sulfato que está en azul, es superior al PEC con ácido ascórbico. Y dosis única PM antes del examen. Pueden ver ustedes aquí, que quiero llamar la atención sobre esto, el vómito fue menor con sulfato. Efectos adversos en dosis divididas. Ustedes pueden ver que no malestar global, sulfato. Y ahora en Corea este año, este trabajo quiero comentarlo porque esto es consistente con la forma en que este medicamento actúa en los individuos. Inadecuada preparación del colon con sulfato, 12.3% inadecuada preparación. Con PEC ácido ascórbico, 32.8%. Hay una gran cantidad, casi tres veces, dos veces y media, la mala preparación. Tiempo de intubación del ciego, como es materia fecal, se llega más rápidamente al ciego con sulfato que comparado con PEC ácido ascórbico. Solución del sulfato, entonces, menos frecuentemente preparación adecuada y más rápida llegada al ciego. Y esto sí quiero comentarlo, y es la inadecuada preparación en gente mayor o igual a 50 años. Con sulfato, 9.1% inadecuada preparación. Con PEC ácido ascórbico, 41%. Esto fue significativo matemáticamente. Las mujeres tuvieron menos frecuentemente inadecuada preparación que con el PEC ácido ascórbico, 4.2% versus 33%. Si les salen es por la tarde, igualmente, inadecuada preparación, 14% versus 36%. Pacientes ambulatorios, 13% mal preparados versus 29% PEC ácido ascórbico. Este trabajo permite concluir que sulfato solución es superior a PEC con ácido ascórbico en mayor de 50 años en mujeres, en ambulatorios, y cuando la colonoscopia es por la tarde. Comparando este medicamento, solución de sulfato, con picosulfato de sodio, citrato de magnesio, en dosis divididas, esto ha ocurrido. Excelente a buena preparación, a esto es diferente matemáticamente hablando, y buena preparación es también diferente matemáticamente hablando. Es superior al picosulfato en estas variables que se han estudiado. Y esto es un estudio multicéntrico observacional post-autorización, como estudio de fase 4, para verificar qué pasa en el mundo real con solución de sulfato. Excelente, 100%, casi 87% de los individuos. Bueno, entre 100 y 75%, 7.6%. Bajo, menos de 35% y más de 50%. En una palabra, la excelencia de la preparación en un estudio hecho observacional post-marketing, se verifica que es muy bueno el producto. Cumplimiento, 96%. Lo que el médico manifiesta con respecto a la preparación, excelente preparación, 43%, buena preparación, 44%. Esto da casi 90%. Y más recientemente se ha comparado con el último producto aprobado por la FDA. Y este estudio me parece formidable. Y es que se ha comparado con el PEC 1 litro NER 1006. Este producto es asimétrico en su administración. Tiene una primera parte que tiene el PEC con jugo de mango, y una segunda parte tiene el PEC con un ponche de frutas. Y se ha encontrado que esta segunda parte tiene más sodio que la primera parte. Se especula que esta primera parte con mango va a ser una disminución del volumen de las heces. Y esta segunda parte, osmóticamente, va a eliminar la materia fecal. Es una audacia farmacológicamente muy tremenda. Y se compara con la trisulfato. Y esto ha sucedido. Eficacia similar. Son eficacias iguales. No hay ningún problema. El problema está aquí. En los efectos adversos. Este número de gente que tiene efectos adversos con el NER 1006 y trisulfato. Náuseas, 6.1, 1.5. Vómito, 5%, 1.9. Deshidratación, 2.304. Pero lo más importante está aquí. La hipernatremia. 39% con el NER 16, 3% con el trisulfato. Esta hipernatremia ha motivado una controversia en las redes ahorita, en la literatura científica. El profesor Douglas Rex recientemente envió una carta al editor y hizo un comentario importantísimo diciendo que no obstante que ha sido aprobado por la FDA, esta solución hiperosmótica de bajo volumen será segura y aduce la hipernatremia. Y el profesor Ripichi, muy famoso en estos días del COVID y del profesor, en la copia terapéutica, le contradice y manifiesta que puede ser seguro. Por esto quiero decir que esta hipernatremia hoy día es tenida en cuenta con esta presentación. Situaciones especiales, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal avanzada definida como una depuración de creatinina, menor de 30 mililitros por minuto por unos puntos de 23 metros cuadrados, cirrosis cogasitis o enfermedad inflamatoria intestinal activa. En estos escenarios, el remedio que se recomienda es este, PEC con electrolitos. En las embarazadas, enemas con agua, pero también se ha estudiado PEC con electrolitos y aquí habrá que evaluar los riesgos versus beneficios, de tal manera que eso es individualizado. Cuando un paciente tiene mala preparación previa en una cronoscopia anterior, esto hay que seguirlo de manera calmada y muy tranquilo en un consultorio dentro de la unidad de gastroenterología y esto lo hace el médico, no lo hace la enfermera, lo hace el médico, porque la cronoscopia es un procedimiento absolutamente importante. Hay que preguntar si el paciente siguió las instrucciones. Si no la siguió, se repetirá el medicamento. Si no lo toleró, habrá que cambiar a otro medicamento que lo tolere. Y así sucesivamente, pero voy a suponer un escenario que no es infrecuente. Que el paciente siguió correctamente la preparación y quedó mal preparado. Es un caso muy difícil. Los diversos guías y expertos mundiales esto lo recomiendan. Si el examen se hizo hoy y quedó mal preparado, se puede programar para mañana y hoy se toma un PEC, cuatro litros. Si no se puede mañana, se podrá recomendar dieta líquida dos días y PEC durante dos días y hacer el procedimiento en horas de la mañana. Estos escenarios son frecuentes en muchos sitios de gastroenterología. Cuando un gastroenterólogo entonces va a formular un medicamento, esta es la perspectiva que él debe tener en mente y es lo que nosotros, nuestros residentes, les explicamos todos los días y discutimos. La elección para preparar el colon debe tener estas variables. La eficacia del medicamento. Les quiero contar que yo estoy todo el día escuchando que alguien dice que nosotros en mi clínica hacemos tal cosa, que nosotros en Venezuela hacemos tal cosa, hacemos una mezcla, en Canadá hacemos una mezcla. No, no. Hoy día, con tanta información científica, lo que uno hace es seguir lo que dan los ensayos clínicos. Uno solito no tiene suficientes pacientes para evaluar o no la eficacia de un medicamento solamente porque uno le parece que fue bien. Cuando nosotros esto lo hemos tabulado matemáticamente, nos da unas sorpresas enormes. Los trabajos de investigación científica no es la experiencia que uno tiene con dos o tres pacientes. La eficacia comprobada, la tolerabilidad comprobada y medida, la seguridad publicada, los costos. Y quiero contar que la tolerabilidad y la eficacia van de la mano. Si no se tolera, pues no va a ser eficaz. Y de igual manera hay una imbricación aquí, hay una superposición de estas variables. Pero voy a insistir, la eficacia, la tolerabilidad y la seguridad son los tres pilares para elegir una preparación de colon. Los mensajes para la casa de ustedes que quiero en mi presentación y que no la olviden es que la calidad de la cronoscopia se inicia con un colon limpio. Por cada hora de atraso, desde la última toma hasta que llega a la cronoscopia, 10% de probabilidad de que queda mal preparado el colon. La tolerabilidad facilita la eficacia. La cronoscopia por la mañana debe tener dosis divididas en la noche anterior y la dosis de la mañana depende a qué hora tiene la cronoscopia para que la inicie. Con las cronoscopias por la tarde, el paciente duerme tranquilo y se prepara por la mañana. Las instrucciones verbales, escritas y digitales, hoy día hay metanálisis y crítica al trial que han demostrado que beneficia la preparación. Si metricona siempre, nosotros próximamente empezaremos nuestro estudio a tabular, para ver con qué frecuencia la burbuja no permite ver las lesiones. Y voy a darle un consejo que hace parte de nuestra experiencia a los colegas que viven esta presentación. Creemos nosotros que es imprescindible que así como se indica como indicador de calidad en el informe, la escala de Boston debe indicarse la escala de burbujas. Recientemente tuve un paciente y dije que quiero con ustedes a qué hora compartirlo. Yo no vi un cáncer que estaba en el ciego, pero anoté que tenía burbujas, demasiadas burbujas. Tenía cero, se tenía muchas burbujas, cero puntos. Y eso me salvó de una demanda médico-legal. Solución de sulfato tiene alta eficacia, ha sido comparado con todos los productos aprobados por la FDA, tiene una excelente tolerancia. Queridos colegas, fue para mí un placer estar con ustedes esta noche. Muchas gracias.